Más que uno, yo soy todos, yo pienso en plural, no en singular, de misiones trascendentes. Ustedes creerán que son juguetes, pero son robots. A partir de eso nosotros podemos crear proyectos mucho más grandes. En la universidad estudié ingeniería eléctrica. A pocas mujeres se nos ocurre esto. Con esos elementos nosotros ya podemos crear algo más grande que aporte a la sociedad, que aporte a las industrias. Yo quiero ver a mi país con un apoyo a la juventud, con un apoyo al ingenio, con un apoyo a la creatividad, al desarrollo, al querer surgir, al apoyo a las personas que quieren trabajar, seguir luchando día a día. Yo soy Verónica Benalcázar.